Muy buenas noches familia Rosario, muy buenas noches República Dominicana, el CREO R.D. Una vez más mi gente por aquí con todos ustedes a traerle un poco de las informaciones que han estado pasando y pidiéndole una gran disculpa a esos primos que yo sé que de una manera u otra tengo un sinnúmero de suscriptores que le interesa este contenido porque yo siempre le traigo la verdad a la familia y soy un heredero legítimo que tiene los dos apellidos de este proceso aunque haya gente que me quieran satanizar y quieran decir que yo soy un infiltrado en este proceso yo he hecho mucho más que algunos de esos primos que me satanizan por decir la verdad a la familia y tratar de abrir la mente y despertar a todos esos primos que no han podido abrir los ojos con esta banda de malechores que han sustrajado, que han humillado a esta familia y que han estafado a esta familia así que familia en el día de hoy como ya dije le pido una gran disculpa a los primos que no le he estado creando contenido como siempre lo hago por motivo de trabajo porque en realidad yo soy un hombre de trabajo y lo hago este contenido para como ya dije despertar a los primos y para ver si de una manera u otra este proceso ya tiene un culmino y llega al final y la familia ve si este proceso en realidad fue una estafa o si en realidad como dice Johnny Puerto Real Reyes y todos los puertorrealistas el gobierno de Danilo Medina y los pasados funcionarios estatales se robaron este dinero e hicieron una negociación con este señor Johnny Puerto Real Reyes el cual está en el día de hoy tras las rejas por estafa y este 15 de mayo o de junio se conocerá el juicio de fondo que se ha suspendido ya por dos ocasiones y que de una manera u otra esta familia debe seguir presionando para que ese juicio de fondo no se suspenda una vez más y que ya la familia pare de sufrir y que todo lo que estamos aquí en el internacional dejemos de estar enviando dinero para marchas y para procesos judiciales y después que la familia va y se presenta el juicio queda cancelado o propuesto para otra fecha cuando ya la familia hemos gastado millones buscando la verdad de este proceso así que familia Recreo Red de este lado le vine a hacer este pequeño video porque estuve escuchando unos audios del señor Nelson Rosario el cual acabo con esta persona solamente por decirle la verdad a la familia que este señor es un mitomano y además de ser un mitomano es un mujercita y un chismoso así que familia el señor Nelson Rosario yo al final de este video le voy a dejar un audio de la licenciada Ana Rosario que si es familia y ha estado luchando de una manera u otra por esta familia y para que este proceso se aclarezca la señora Ana Rosario le reitera a Nelson que ella tiene una denuncia en su contra y en contra de unas cuantas más personas que la han difamado y han hablado de ella de una manera cruel porque esa señora como todos nosotros hemos estado haciendo un trabajo para ver si a la familia se le explica con veracidad donde está ese supuesto dinero que este abogado perverso le acreditó a la familia que llegó de estado a estado y que la familia iba a recibir un pago inminente y en eso estuvimos desde el 2017 hasta el 2020 vendiéndonos un pago colmena y haciéndonos supuestos unas supuestas diligencias para una entrega a la familia el cual fue una vil burla porque todavía ya estamos en el 2024 y todavía no se le ha hecho esa supuesta entrega a la familia por parte de ese abogado perverso y de una banda más de delincuentes que siguen a ese señor y que todavía a esta altura del juego le siguen vendiendo pajaritos en el aire a esta familia y hay un sinnúmero de primos como dije al principio del video que no han querido despertar y todavía le siguen en juego a esos seguidores de este malandro de este abogado perverso que estafó a esta familia hasta que él demuestre lo contrario en los tribunales frente a un juez esas supuestas pruebas que supuestamente él él es el único que sabe dónde están esas pruebas y que solamente muerto le entregará esas pruebas a la familia dicho por su propia boca así que Recreo Heredia solo anda buscando la verdad y les reitero al señor Nelson que todo lo que yo he dicho en estos videos es la veracidad porque yo soy de las personas que yo escucho todos los audios para yo tener una respuesta contundente y en todos los audios del señor Nelson Rosario y Modesto Pérez solo se habla en coherencia y mentira a esta familia y promoviendo religiones el señor Modesto Pérez tiene aproximadamente casi dos años que no le habla a esta familia de la herencia solo viene a diario hablarle de los versículos hablarle de la Biblia a la familia el cual no está mal pero ya la familia no quiere escuchar la Biblia la familia quiere escuchar la herencia y el señor Modesto Pérez hablando de todos los versículos evade la herencia y el proceso de la familia Rosario y tiene al señor Nelson quedando mal hablándole incoherencia hablándole mentira a esta familia y todo lo que Recreo Heredia dijo señor Nelson fue que usted en sus audios del pasado jueves usted acreditó y mintió que había hecho un video con una supuesta pruebas y que el viernes siguiente se la iba a mostrar a la familia y todavía todos mis suscriptores de aquí del canal de YouTube de los chats de Whatsapp están esperando ese video porque usted dijo una gran calumnia que el video que usted hizo no lo había podido bajar porque supuestamente usted tenía tres días lloviendo en Nueva York y la la prima Luz Esteve la prima Verónica de la Cruz lo demintieron a usted y bajaron videos para que la familia viera que usted estaba mintiendo señor Nelson y eso es lo que Recreo Red le quiere traer a la familia a diario todas las incoherencias todas las mentiras no solo de parte de usted sino de parte de un sin número más de grupos que supuestamente ellos están con la familia y que van a ayudar a la familia y cada vez que una persona como yo que no cree en mentiras porque yo estoy despierto y lo he estado siempre ustedes vienen y dicen que yo soy infiltrado entonces cuando yo le pongo remesas cuando yo envío paraguagas para que la familia se movilice y vaya a la fiscalía y hagan trabajos para que este proceso se aclarezca entonces Recreo Red es bueno señor Nelson vamos a estar claros todo lo que yo he dicho de usted es la verdad porque ya van casi 15 días y ese supuesto video que usted realizó o que usted hizo para traerse a la familia con unas supuestas pruebas todavía la familia lo está esperando y usted no lo ha hecho usted no ha bajado ese video ¿sabe por qué? porque usted es un calumniador señor Nelson y usted y yo hemos hablado en lo privado y lo respeto como hombre y hemos hablado y lo trataba como una persona honorable pero usted ha defraudado a esta familia y me ha defraudado a mí Recreo Red que ha hablado en miles de ocasiones en bien de usted y del proceso que usted está llevando supuestamente usted con los supuestos abogados americanos que nada más lo conocen usted y Modesto y diciéndole a la familia que ayunen por dos años y todavía no se ha visto una claridad de parte de esa ayunadera que usted le dice a la familia que haga así es que señor Nelson Rosario yo nunca he dicho nada malo de usted yo le he dicho la verdad a la familia sobre ustedes los mitómanos de este proceso así es que señor Nelson sáqueme de su boca que usted me va a callar a mí cuando usted cumpla lo que usted dice porque en esos dos videos de ese jueves usted en el último video se le dio el descaro porque usted le mintió a la familia y eso fue lo que Recreo Red le dijo a esta familia que usted ha estado mintiendo todo el tiempo al igual que Modesto Pérez evadiendo hablar de la herencia y hablándole de que de que Jacobo dijo de que Goliat dijo la familia quiere escuchar lo que dicen los abogados americanos Modesto Pérez y Nelson Rosario vamos a ponernos claro en esto porque usted ahora con ese audio que usted hizo en contra de la licenciada Ana Rosario usted va a tener muchos problemas porque usted es una persona que usted es un chismoso y usted se hace pasar como que los chismosos somos la familia cuando la familia lo que lo estamos es desenmascarando a usted ya Modesto así es que como ya le dije usted puede hablar lo que sea de Recreo Red pero mis suscriptores y todo el que me sigue y todo el que me conoce en los chat de Whatsapp sabe que yo he hecho mucho por esta familia no solo con videos sino con remesas colaborando Nelson usted y yo hemos hablado en lo privado así es que no se ponga una careta que usted es un mal agradecido usted estuvo con la licenciada Ana el cual la familia estaba esperanzada haciendo una unión familiar que usted le dijo a la señora Ana que la ejecutara y ella lo estaba haciendo bien le mandaba los papeles a usted para que usted resolviera señor Nelson Rosario y que usted hizo cuando usted vio que la licenciada Ana estaba adquiriendo un nivel de popularidad con la familia usted y Modesto se llenaron de celos como dos personas egoístas que son porque ustedes quieren tenerla tienen que quieren tener batuta y constitución de esta familia y eso no es así porque usted se puso a atacar a Mercedes Vargas cuando usted era un simple heredero que a usted no lo conocía nadie usted se puso a darle lata a Mercedes Vargas la familia la familia le dio la oportunidad a usted y a Modesto y ustedes lo que han hecho es mentir más que Mercedes Vargas mentir más que la central del derecho promoviendo religiones la familia cree en Dios en el altísimo la familia no cree en religiones por lo menos en el recreo RD así que señor Nelson Rosario el video que usted prometió lo estamos esperando con las pruebas porque yo soy un heredero heredero legítimo y directo porque mi madre murió y nos dejó a mí y a mis hermanos y un sinnúmero de tías que yo tengo en este proceso que también hemos gastado mucho dinero bastante dinero señor Nelson Rosario así que cállese esa boca y muéstrale prueba a la familia eso es así así que por otro lado familia andan unos unas fotos de la Rosario Mining Company que estuvo radicada en Estados Unidos el cual se le ha dicho en miles de ocasiones a la familia que esa compañía no tiene nada que ver con el proceso de los Rosarios de República Dominicana porque si ustedes se meten a Wikipedia Wikipedia le va a decir a ustedes de dónde de cuál es la descendencia de la Rosario Mining Company es de Sudamérica en República Dominicana se está hablando de los Rosarios de República Dominicana por favor ya dejemos de confundir a la familia que la familia lo que quiere es que se le explique y que se le resuelva con este proceso vamos a despertar familia todos los herederos los que estamos despiertos vamos a seguir dándole vamos a seguir atacando a todos estos perversos para que a la familia se le resuelva ya este proceso está en manos de la justicia dejemos que la justicia haga su trabajo estuve escuchando un audio del señor Roque que dice que la señora Evelyn García la magistrada Rosalda Ramos están en problema ahora mismo supuestamente Roque por el proceso de la familia Rosario señores vamos a dejar de estar involucrando personas vamos a dejar de estar involucrando políticos involucrando fiscales dejemos que la justicia haga su trabajo si presionemos la justicia pero presionemos la justicia para que ya se le haga un juicio de fondo al señor Johnny Puerto Real Reyes para ver si el señor tiene ese señor tiene la gallardía de explicarle a esta familia como dije al principio del video frente a un juez y enseñar esa supuesta prueba que él dice que posee para ver si esta familia en realidad es trillonaria como ese señor ese perverso de Johnny Puerto Real Reyes has acreditado mediante audios mediante videos la familia solo quiere veracidad nosotros no queremos problemas así que familia vamos a enfocarnos vamos a desechar todos estos mitómanos todo esto mentiroso que tienen a la familia ya cansada la familia lo que quiere es veracidad realidad así que familia esto era lo que le tienen el día de hoy este señor Nelson Rosario trató de desmeditar la recreo RD pero no tiene como porque la familia sabe que este señor solamente le ha estado vendiendo sueños a la familia y no quiere resolver no quiere mostrar esos supuestos abogados americanos que hacen dos años que él está diciendo a la familia que el proceso de Nueva York que el proceso de Estados Unidos dijo hace dos años que se había encontrado dinero de la familia en bancos estadounidenses el cual fue otra virgula de este mitómano Nelson Rosario y de su compañero promoviendo versículos el señor Modesto Pérez así que familia sin más preámbulos le voy a dejar este audio de la señora Ana para que ustedes vean que no soy yo que digo que el señor Nelson será demandado es la licenciada Ana que le va a hacer una demanda a Nelson bien merecida porque ese señor es un chismoso estuvo con Ana se llenó de odio celos y empezó a atacarla y puso parte de la familia en su contra se puso en contra de la señora Luz Esteves que fue la señora que supuestamente consiguió los abogados porque ella ella es la que tiene las relaciones o tenía las relaciones con sus supuestos abogados y ellos se llenaron de celos porque pensaba que la licenciada Luz se iba a convertir en el poder de la familia y estos dos mitómanos lo que quieren es convertirse en el siguiente Johnny Portorra de Reyes aún sabiendo que la familia ya está cansada de las parábolas la familia quiere evidencia así que familia le dejo este audio ponga la atención déjeme su comentario como siempre digo suscríbete si no lo ha hecho dale likes y comparte este video para ver si llega Nelson y él y él se entera y asimila el por qué yo lo he estado atacando porque nosotros nos hemos dado cuenta que este señor no ha hecho nada más que mentirle a esta familia así que se le quiere este lado le corre de bendiciones bueno yo no sé a qué viene este audio de Nelson Nelson por favor ya a mí no me mencione miren hace tiempo que yo decliné de este caso de ustedes ni lo menciono ni hablo de eso yo no tengo ningún interés en presentar en documentaciones en los Estados Unidos de este caso a mí me da lo mismo que sea Marco que sea quien sea que continúe con ustedes y qué bueno espero yo que logren esa batalla esa lucha que usted dice llevar a mí no me da ni enojo pero sí me da tristeza que este caso esté en boca de todo el mundo y en manos suyas ese audio donde usted dice que esa mujer tiene que haberse criado en un barrio de prostitución eso tiene un gran peso y eso me ayuda a una querella que yo tengo puesta ahí donde está usted y otros personajes por ahí que me tenían en zozobra con este otro audio yo le doy fuerza a esa querella mire señor yo ni siquiera crecí en un barrio yo crecí en un campo y a mucha honra ese documento que yo envié no podía ser firmado por ningún notario porque como usted cree que un documento de orden privado redactado en inglés en los Estados Unidos un notario de aquí de Dominicana se lo iba a mandar firmado donde no aparecía el nombre de él como notario ni las generales tampoco y que notario puede ir a ejercer a los Estados Unidos tampoco Nelson la oficina yo le voy a explicar lo que es una oficina porque a legua se ve que usted no sabe se busca un local se paga el depósito y se renta se le meten los muebles y los aparatos electrónicos que lleva a la oficina luego se registra como pasó con la oficina de Rosarios Unidos se registró con un logo pero luego se inscribe un sello que es el sello que distingue dicha oficina que cuando usted pone la firma entonces plame el sello encima como una responsabilidad de que esa oficina está avalada por la DGI después que usted tiene un sello en una oficina usted tiene que declarar todos los meses cuánto entró en esa oficina porque hay que pagar impuestos y recuerde que el sello de la oficina nunca se consumó eso se quedó en promesa yo estaba haciendo las cosas al pie de la letra como manda la ley pero ahí ustedes se trancaron y lo que comenzaron fue a insultarme y hablar lo que ya todo el mundo sabe que hablaron de mí por eso yo no le pude poner el sello que me exigían allá en aquel documento que llegó y tampoco le pude poner una firma de un notario porque ya le acabé de decir cuáles son las circunstancias y la forma en que un notario pone su firma si usted me manda un documento en inglés de Estados Unidos y así me lo manda en español sin generales de ningún notario ese notario no lo puede firmar ni tampoco puede uno ponerse a escribir en ese documento de orden privado porque estaría cometiendo una infracción un delito entonces yo le aconsejé que buscara cinco o diez herederos de Estados Unidos que vivieran allá y que apoderaran allá un abogado y un notario que les redactara un poder ellos dándole un poder a usted y a Modesto y a Luz como estaban en el grupo para reclamar este dinero porque de aquí de Santo Domingo lo que le podíamos hacer era unos documentos de poderes de personas firmando para otorgarle el porciento de lo que le corresponde a ellos así que yo le agradezco humildemente que por favor a mí no me esté mencionando que yo no tengo nada en contra suyo nada en contra de Modesto ni tampoco de Luz lo único que deseo es que a mí no me siga mencionando ya eso pertenece al pasado me perdona si yo le ofendí pero no me mencione y esta mujer que usted dice que de un barrio de prostitución oiga donde yo no dije ni una mala palabra yo lo que defendí un problema en el cual yo pude haber caído de poner la firma de un notario pero de cual notario cual cual notario tenían ustedes en ese documento y ese notario no puede ejercer si es de aquí no puede ejercer la firma que llevó el documento que yo mandé de un notario de aquí de La Vega fue testificando que la firma puesta y fueron puestas en su presencia de él con las generales de él pero de aquí de Dominicana que esa gente que firmaron ahí él la vio y mostraron su cédula eso sí pero el documento que vino de allá redactado en inglés yo no podía llevarse al escenotario que lo firmara él no podía eso fue todo yo no sé si usted podrá entender lo que yo le estoy explicando pero si hay una persona que entiende que se lo explique con palabras de él de la GLC Gracias por ver el video.